Muy buenas chicos, nuevo capítulo del mercado de fichajes Esta semana no ha habido gran movimiento de los grandes Alguna cosilla pero bastante tranquilo Así que vamos a comenzar a descubrir los nuevos refuerzos de esta semana Jerry Mina, el central colombiano de 23 años del Palmeiras Es no jugador del Barcelona por 12 millones y ha firmado hasta junio de 2023 Kogelin, el centro campista francés de 26 años del Arsenal Ha fichado por el Valencia por 14 millones de euros Y se ha comprometido con el club Che hasta junio de 2022 Arda Turan, el medio centro turco de 30 años del Barcelona Se ha marchado al Basar Sejir hasta junio de 2020 cedido con opción de compra Ibargüen, el atacante colombiano de 25 años del Racing de Avellaneda Es no jugador del América por 3,3 millones y ha firmado hasta diciembre de 2021 Roger Martínez, el delantero colombiano de 23 años deja a China el Janshu Suning Y llega cedido hasta final de temporada al Villarreal que se guarda con opción de compra Miralas, el extremo belga de 30 años sale cedido desde el Everton al Olimpiaco griego hasta final de temporada John Guilletti, el delantero suéco de 25 años del Celta se marcha cedido al Alavés hasta final de temporada Martín Cáceres, el defensa uruguayo de 30 años del Geras Verona es no jugador del Araccio por 600.000 euros Y ha firmado hasta final de temporada con dos años más opcionales por parte del club En Codou, el extremo francés de 22 años del Tottenham se va hasta final de temporada cedido al Barley Lucas Prato, el delantero argentino de 29 años del Sao Paulo es no jugador de River Plate por 9 millones y ha firmado hasta junio de 2022 Armani, el portero argentino de 31 años de Atlético Nacional se marcha a River Plate por 3 millones de euros y ha firmado hasta junio de 2021 Alberto Bueno, el atacante español de 29 años del Oporto llega cedido al Málaga hasta final de temporada Michel, el hasta ahora entrenador del Málaga fue destituido ayer tras su última derrota Donovan, el delantero americano de 35 años que lleva varias temporadas sin jugar, vuelve al fútbol de la mano del Club León de México Hernán Pérez, el extremo paraguayo de 28 años del español llega cedido al Alavés hasta final de temporada Johnny, el extremo español de 26 años de marcha del Málaga cedido al Sporting hasta final de temporada En Vila, el centrocampista francés de 27 años del Rubén Cazán es no jugador del Saint-Étienne y ha firmado hasta junio de 2019 Leandro Castan, el central brasileño de 31 años de la Roma se marcha cedido hasta final de temporada del Cagliari Paul Weiss, el central francés de 29 años del Málaga es no jugador del Girondins del Bordeaux por un millón de euros y ha firmado hasta junio de 2021 Y hasta aquí el resumen de esta semana chicos, se agradece mucho si dejáis vuestro like, suscribiros para ayudarnos a seguir creciendo Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós